Una inspección a los trabajos del Centro de Salud del Corregimiento del Centro adelantó este fin de semana el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hachman Rique. Estoy en el Centro de Salud donde ya se vienen adelantando hace 26 días las labores importantes. Aquí ya estamos viendo en los baños el cambio de los baños que estamos teniendo. Toda la parte de arriba ya se hizo reposición en el techo, reposición en varios puntos. Ya se están instalando los nuevos aires acondicionados, las nuevas luminarias que están también para este punto. Todo lo que es el urbanismo alrededor del Centro de Salud. Estamos aquí ya viendo cómo se están haciendo toda la parte de los andenes, la parte de las luminarias alrededor, estas nuevas canaletas que no tenían antes, la parte de aguas, lluvias que se están instalando y todo lo que sea necesario y luego la dotación que vamos a hacer del corregimiento en su Centro de Salud. Su presencia allí también sirvió para conocer sobre otras obras que proyecta el distrito en esta comunidad rural. Vamos también ahora para visitar los lugares probables para la villa deportiva y cultural que vamos a hacer aquí en el corregimiento y tantas obras importantes. Estamos a pocos días de firmar el convenio con Ecopetrol, con la Gobernación de Santander, también para empezar las obras de un trayecto más de la vía que conduce a Campo 23 y trabajando en cada uno de los temas importantes sociales, culturales, deportivos, de desarrollo para nuestro hermoso y querido corregimiento del Centro. Aprovechó el mandatario de los barranqueños para visitar el histórico Teatro Unión con el que se comprometió a invertir junto con el Ministerio de Cultura en importantes recursos para su reactivación. ¡Gracias!